...de 19, 9, 24, 16, como así también su tratamiento sobre tablas y la prelación para el tratamiento. En consideración, aprobada. A través de expedientes concejales del Frente Renovador UNAS solicitamos la declaración de personalidad destacada de la cultura del señor Marcelino Lenzina, quien naciera en el año 31 en nuestra querida localidad de Claypole, padre de tres hijos, quien ha dedicado su vida a la actividad cultural a través de la organización de festivales de folclores como también la participación en programas de radio y a través de programas de radio, por lo que fue distinguido por el Honorable Congreso de la Nación, por su aporte cultural a favor de los queridos vecinos de Almirante Brown y por eso, por su gran aporte a la cultura a favor de nuestros vecinos, que solicitamos a los señores concejales que acompañen en la declaración de personalidad destacada de la cultura al señor Marcelino Lenzina. Gracias. En consideración, aprobado. Pasa. Me quería hacer una entrega, por favor. Gracias. Aplausos. 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 Sí, señor presidente. Buen día. a solicitar que ingrese el 19.08.93 solicitando declarar a visitante y útil del Partido del Antenor a la cantante y autora y compositora señora Maricera Moreno quien pintará, como yo repito, el día 15 de diciembre en el propio Comunidad de la Lueva. En consideración, aprobado. Sí, buen día señor presidente, gracias. Respecto a los asuntos del departamento ejecutivo solicitamos el pase de comisión de los puntos del 1 al 7